¡Yeah! ¡OutCosumer, niño! ¿Estás ahí o no? ¿O estás grabando tus vídeos ahí pa'l YouTube? Efectivamente, estoy grabando mis vídeos ahí pa'l YouTube. Bueno, estamos en el parque, en el barrio. Este no es alter ego, es Rococelic, el canijo original. Y voy a jugar unas partidas, ahora que soy ya una estrella de la NBA... Espera, espera, espera. No soy una estrella de la NBA, soy un puto pringado. Hay que ponerse en forma porque llevamos cuatro partidos y estoy en la super mierda. Así que a correr, a correr. ¡Venga, hop, 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 hop. Hostia, me he quedado sin aire. Venga, vale, más velocidad, más dos. Perfecto, venga, seguimos. Ahí el saltito. Cuidado que me... Cuidado, el saltito. Vale, bien, no te tropices. Bien, a ver, más cuatro aceleración. Pero bueno, pero bueno, por favor. Parezco Lamborghini. Venga, atención al salto. Bien, bien. Oye, con esto ya puedo enfrentarme a los equipos de la NBA. Venga, se puede hacer más rápido. Bueno, es que yo quiero hacerlo seguro. Venga, más dos. A resistencia me queda fuerza. Venga, mi eterno enemigo. Vamos, espera. No, para el otro lado. Espérate. Cuando vosotros levantáis pesas, ¿es así? Lo importante es que no se vaya de un lado. No sé yo, eh. Yo es que nunca he hecho pesas. Bueno, es igual. Más tres a fuerza. Fantástico. Estoy chitadísimo. Esto es mejor que el doping porque es natural. ¿Lo entendéis? Venga, entrenar con el equipo. Venga, no voy a hacer el chiste de Giannis ni de Mike Wong. Hoy vengo a trabajar. Eso es. Budenholzer. Venga, ¿qué hay que hacer? Vamos a dejarnos la piel. Perfecto. Este es el mood en el que estamos todos. Venga. Si hay un compañero adelantado, hay que pasársela. Venga, ahí está. Venga, Middleton. Perfecto. Dame mis moneditas. Dame mis cosas. Dame mis insignias. Venga, apartaos que voy. Venga, canastita. Boom. Va, va, va. Voy a llegar. Me van a dar el MVP antes de que empiece el partido. Vamos, vamos. Voy a ser titular simplemente por lo espectacular de mi entreno. Mira, mira, mira. Se la paso. Ahí a Brook López. Claro que sí. Otra para ti. Hoy, 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 hoy. En All You. Venga, dame, dame estrellas. Dame cosas. Dame más cosas, por favor. Mira, mira cómo salto. Que no puedes pararme. You can't stop me. You can't stop. Bueno, igual sí, pero no pasa nada. Venga, más estrellas. Vamos. Menudo entreno. Me acabo de cascar. Sé lo que estáis pensando. Que estoy buscando a Janice, pero no. O sea, sí. Pero no para molestarle, sino para decirle. Janice, ¿has visto el pedazo de entreno? Mírame, mírame. Mírame a la cara cuando te hablo. Pedazo de entreno. ¿Lo has visto? Bueno, es igual. Venga, ahí estoy. 80 de media. Cuidado, eh. Vamos a jugar contra los Orlando Magic. Seguro que quieres jugar. Segurísimo. Venga, venga. Va, 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 va. Nos vamos a Orlando. ¿Eso es Orlando? Sí, estamos en Orlando. 2-2 vamos, eh. Hemos empezado fatal. Ahí está Eric Bledsoe, pero te queda poco de titular. Venga, el saltito. Ahí está. Vamos, déjame entrar. Déjame entrar ya, Budenholzer. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar que vamos perdiendo 0-8. Vale. Perdemos de 7. Venga, dame la pelota. Dame la pelota que me la quiero jugar. Me la tiro a la primera, la primera, eh. Para adentro, eh. Para adentro, eh. Para adentro. Mírame, 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 mírame. Ahí está. Qué bueno soy. El esfuerzo siempre tiene recompensa. ¿Me escucháis? El esfuerzo siempre tiene recompensa. Venga, vamos allá. Ter en Ross. ¿Dónde vas? Uy, un verde. Bueno, es que me están bloqueando. No pasa nada. Venga. Atención que voy al rebote. Ese rebote es mío. ¿Cómo no pillo ese rebote? No pasa nada. No pasa nada. Defiende ahí a Ross. Ni cosquillas le echo. Eh, Giannis. Giannis, Giannis, mírame. Giannis, gira la cara pero sin mirarme. Evita cruzarse la mirada conmigo de la vergüenza que le doy por no ser titular. Bueno, es igual. Esto ha sido un pequeño bache. Déjame volver que de este partido salgo titular. A ver. Un minuto 38 para el descanso. Bueno, aún se puede. Solo perdemos de dos. Venga, la primera para adentro. La primera para adentro. Mira, mira el dribbling. Mira el dribbling. Vamos, vamos. Vamos. Tengo más velocidad. Tengo más aceleración. Tengo más fuerza. Tengo más resistencia. Tengo más todo. Tapón. Bueno. No pasa nada porque Giannis lo arregla. Somos... Eh, bueno. Y el que juega bien es Eric Bledsoe. Eh, quita eso de en medio. Quita. Quita esa repetición de ahí. Quítala. Vale. Eh, venga. Vamos. Eh, Giannis y yo somos un dúo perfecto. Madre mía. Otro tapón. Estadísticas al descanso. Dos puntos. Eh, bueno. No pasa nada. Tercer, cuarto. 1'45". Acabo de entrar. Perdemos de nueve. Venga, venga. Ahora sí. Esa sí. Esa es buena. Bien, 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 bien. Venga. La segunda parte será la buena. De bote. Atención. Robin López. Madre mía. Qué compenetración. Qué bien. Qué asistencia. Qué bonito todo. Y tapón con el codo. Bueno. Esta sí es buena. Pásala bien. Ahí le asoba. No. Ni asistencia. Se sale Giannis. Vale, Giannis. Vuelve tú. Y tú y yo lo arreglamos. Tú y yo lo arreglamos. Tú y yo lo arreglamos. Ni cosquillas. Le he hecho otra vez. Vamos. Vamos. Pero ¿por qué tiras con gente encima? Que eres tonto. Eres tonto. Estás demasiado chetao. No sabes qué hacer con tanta potencia. Sin control. No sirve de nada. No. Era así. Venga. La pierda. Escontraron Gordon. Ahora sí. Otro tapón. ¿Qué dices? Budenholzer. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me sientas. Normal también. A ver. Las cosas no siempre salen como tú quieres. No hay que esperar resultados inmediatos. No siempre por esforzarte 20. No por estudiar el día de antes. Vas a probar el examen. Es un esfuerzo continuado. Hay que tener paciencia. ¿Y ahora qué hago yo con el vídeo? Eh, 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 eh. ¿Cómo? Eh, eh. Pero bueno. ¿Cómo nadie te conoce? Si me estás llamando Che. O sea, no tiene sentido. Mira, mira que te meto, eh. Responder, responder. Eh, sí. ¿Quién eres tú, eh? No. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? NPC Random. ¿Quién eres? ¿Lo habéis visto? Che, ¿quién eres? Che, ¿quién eres? Si dices mi nombre, es que, es que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal me ha sentado esto! Me han tocado ahí donde... ¡Oh! ¡Oh! Pues no va el tío y me dice, Giannis, que tú quién eres, que no sé qué. Eres un trupas. Ya, ya, igual tienes razón. Igual sí que soy un poco trupas. Bueno, es igual, va. Venga, que estoy a punto de desbloquear una insignia de finalización. No, la de organización no. Finalización. Ahí está, finalización. Venga, ponte la insignia. Ponte la ponsela. Ahí está. Mata, gigantes. Porque voy a matar, porque soy bajito. Mira, Giannis. Hola, Giannis. Va, va, va. Vamos allá. Estamos bastante en la mierda. Dos, tres. Jugamos contra los Raptors. Actuales campeones. Empiezo en el banquillo, pero, pero empezamos... Empezamos perdiendo de cuatro. Vamos, Rock. Vamos, vamos. Vamos, dos más uno. Pero bueno, pero bueno, Rocko Celic, con mi propia repetición. Mira, 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 el tablero. Bien, bien, bien. Vale, vale, venga. Estoy calentando. Estoy bien. Venga, tres puntitos en casi mi primera jugada. Vámonos. Bien, bien, bien. A falta de 15 segundos. Venga, pero no me sientes. No me sientes que estoy calentito. Vamos, por favor. A ver si remontamos. A ver si podemos ganar este partido. Por favor. Vale, perdemos de cuatro. Y ahí está, media distancia. Perfecto. Siete puntitos. Bien, atención al robo. Me escapo. Me escapo. Bien. Pero bueno, Rock, nueve puntos. Esto ya es otra cosa. Esto ya es recoger los frutos del esfuerzo. Esto es la cosecha del trabajo bien hecho. Ahí está, ahí está. No pueden conmigo. Soy demasiado rápido. Once puntos. ¿Cómo se nota? La chetada natural. El padre. ¿Cómo sabes que soy el padre? ¿Cómo lo sabes? Claro que sí. Ese trofeo es meter diez puntos en un partido. Pero me ha hecho gracia el nombre. Mira, mira, qué dribbling. Mira cómo pasa. Vamos y le asoba toda para ti. Venga, adentro. Perfecto. Otro robo. Otro robo. No me lo puedo creer. Pero Janis la roba Janis. Pásame. Pásame Janis. Pásame. Pásame. Me da pereza llegar hasta la canasta. Tiro desde aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo. Mira, 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 mira. Los deditos. La bandejita. Ahí está. La canasta. Que no me sientes. Que no me sientes. Por favor. Por favor. Que no me sienten. Que no me. Hemos perdido de 16. Habré jugado un minuto y medio. Y esto es una mierda. A mí me hayan dicho que si te esforzabas, si luchabas por tus sueños, tus sueños se convertían en realidad. Y yo lo único que quiero es ser titular. Buen partido, chavales. Así se juega. ¿Cómo en partidos hemos perdido de 15? Janis. Janis. No tanta sonrisita y tanta cosa. ¿Eh, Janis? Nadie me pide nada, pero mejor. Porque la última vez que me pidieron algo, un poco más se le partó la cara. Bueno. 20 minutos por partido. No está mal. Eric Bledsoe 31. Tengo menos media que él, pero tengo más media que dos titulares. O sea que yo creo que voy a acabar siendo titular. Yo lo veo. Creo que sí, ¿no? Yo creo que esto está al caer. Aunque tendría que jugar un poquito mejor, sinceramente. Hostia, me ha dolido, ¿eh? Lo de que no supiera quién soy. Suerte que en el barrio llevo el logo de YouTube en la cabeza. Y ahí por lo menos sí que saben quién soy. Así que voy a jugar un rato. Yeah, OutConsumer, niño. ¿Estás ahí o no? ¿O estás grabando tus vídeos ahí para YouTube? OutConsumer, unas palabritas para tus suscriptores. Vamos OutConsumer, niño. Que te van a bajar los suscriptores, ¿eh? OutConsumer, niño, unas palabritas aquí para tus suscriptores. Niño, regálanos unas VCs. No, pero esa... Ojo. No le vais. Es verdad que ahí, ¿eh? Se ha metido. ¿Cuál es tu tiro, OutConsumer? Ese que hace tantos verdes en blanco. Bueno, pues este partido también lo perdí, pero por lo menos fueron muy majos. La verdad es que sí que fueron muy majos. Y nunca me pongo el micro para jugar, pero es gracioso cuando la gente te reconoce y te dice cosas. Por lo menos eso. En fin, espero que os haya gustado el episodio número 9 de la historia del canijo. Y yo me voy a entrenar un poquito más porque aún me falta bastante. Hasta luego, chicos. Adiós.